¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. En este caso es un vídeo muy especial, os voy a dejar con la primera versión de Rainbow Six y no se trata de un vídeo, no se trata de un reaccionando, se trata de yo jugando a esta primera versión. Resulta que actualmente hay una forma de poder poner el juego en su versión original, en la versión 1.0 y bueno, al final de este vídeo, si alguien quiere saber cómo se hace, lo explico y bueno, durante el resto del vídeo voy un poco a enseñaros cómo se veía el juego antiguamente. Veréis que el vídeo es bastante largo así que lo he dividido en dos partes, quiero subir la segunda parte pero por supuesto para que esa parte se suba necesito que me dejéis vuestro like, que dejéis vuestro apoyo y que el vídeo pues tenga un buen recibo, así que compartir, suscribiros si no estáis suscritos, darle a la campanita y suscribirse que es gratis. Y lo dicho, si yo veo mucho apoyo, mucho movimiento de visitas a lo largo del día, vaya, pues subiré la segunda parte mañana. Así que no me enrollo más chicos, os dejo con este pedazo de vídeo. Ok, let's go, let's go, let's go, vamos a darle un poquito de Rainbow Six Siege. Yo ojalá que vamos a ver a continuación, por cierto, si oís un ruidito así de fondo, es la Play, que no se parece que va a despegar, es increíble. Y cuidado, vale, tenemos aquí el cartelito de Ubisoft, vale, todo guay, todo correcto, como siempre, ¿verdad? Esto no tiene mayor historia, pero ojo a lo que se viene ahora y es la primera versión chicos de Rainbow Six, la estoy jugando en Play, o si alguien tiene alguna duda, al final del vídeo explico cómo poder jugar esta versión número 0. De Rainbow Six, por supuesto, no vamos a poder jugar online porque el juego está sin actualizar, entonces no nos permite ni jugar caza terrorista, ni partidas personalizadas, ni por supuesto multijugador. Así que lo que vamos a probar es el modo de situación, que parece que no, pero tiene bastantes cambios. Bueno, aquí vemos incluso el menú antiguo, fijaros, o sea, esto es una pasada, la verdad. Podemos movernos también hacia la zona de agentes, si los queremos ver, obviamente a tienda tampoco y a live no, pero por aquí podemos ver tanto los tutoriales, vale, como fijaros lo de Loot Play, enlazo a tu cuenta, tal, que te va la banda original, la imagen del Thatcher, bueno, esto es una pasada de menú, la verdad. El recordarlo no está nada mal, no sé cuánto durará el vídeo porque quiero enseñaros un poquito todo, pero vamos, espero no enrollarme mucho. Bueno, aquí tenemos al señor Sledge, fijaros el equipamiento como venía antiguamente, vale, que bien aquí el señor, es que es genial, o sea, esto además yo no lo viví porque no tuve, vamos, no jugué esta versión de Rainbow Six, fijaros, en las mirillas, cómo se equipaban, vale, o sea, what the fuck, fijaros la empuñadura, cómo se ponía, que estaba aquí en el lateral, lo mismo con la mira láser, o sea, increíble, se puede ver en pantalla completa y daros cuenta que también los gráficos han mejorado mucho, desde entonces, también aquí la pistola, más de lo mismo, que se puede equipar y demás, granadas, vale, cargas, también podemos ver los accesorios que llevaban antiguamente los agentes, vale, podemos ver el vídeo, pero bueno, el vídeo sigue siendo lo mismo, vale, y ahí tenemos al señor agente que, por cierto, si os fijáis, no había ropa, vale, no se le podía cambiar la ropa, eso no sé a raíz de cuándo se metería, pero, si veis, no existe la posibilidad de ponerse ropa, vamos a fijarnos, aquí vemos Thatcher, que lleva a Flashman, ahora creo que lleva a Claymore, si no me falla la memoria, no juego mucho con Thatcher y el AR-33 te sale como, bueno, como la arma predeterminada, ¿no? Así que bueno, aquí el señor Thatcher, vamos a seguir viendo al resto de agentes y luego vamos a probar un poquito el juego, vale, en su versión beta, y os digo, aquí tenemos a la A, es lo mismo, con su arma principal, la G36, ojo, ojo, que aquí tenemos la buena Ako, de As, vale, y vamos a ver qué accesorios traía, traía humos, ojo, la As con humos y cargas, o sea, super yolo, chicos, super yolo, lo que tenía la As antiguamente, vamos a seguir viendo, Termet creo que venía con Granadas Frag, ahí está, Granadas Frag, y creo, no sé si pondrá la cantidad, pero creo que viene con 4, vale, Granadas Frag, o, bueno, no lo sé, la verdad, con seguridad, pero ahí tenemos al señor Termita, con sus granaditas, vamos a seguir chequeando los agentes, y por supuesto, cuando lleguemos a Bandit y a Jager, vamos a ver una cosa que seguramente muchos echemos de menos, está buena Twitch, Flashbangs y cargas de pared, vale, seguimos por aquí, teníamos a Twitch, Montagne, que no sé qué llevaría Montagne, a ver qué llevaba, él llevaba Flashbangs y humo, esto creo que no ha cambiado, ¿no? ¿Monty sigue llevando Flashbangs y humo? Creo que sí, no ha variado, el señor Glass, que veremos ahora, lleva el humo, y claro, Claymore no puede llevar, porque no existían las Claymore por aquí de entonces, cargas de pared, vale, vamos a seguir viendo todos los agentes, ya os digo, si veo que el vídeo se me hace muy largo, lo dividiré en dos, chicos, y mañana os traigo la siguiente parte, porque quiero enseñaros muchas cosas de esta versión alfa del juego, creo que es bastante interesante de ver, y lo dicho, puede estar guay, vale, hacer dos vídeos, vale, Flashbangs y cargas, por aquí para el señor Fields, que fijaros cómo viene aquí en la imagen, no sé si le cambio, a ver si le pongo el AK, cambia la imagen de, vamos a ver si cambia, y, sí, sí que cambia, qué bueno, cambia el monito de trabajo, es que a mí no me disgusta para mí, me parece, bueno, ahora es que han cambiado de menú, pero antiguamente, antes del último cambio, vaya, creo que este está mejor que el que había actual, en plan, no sé, a mí me mola más cómo se ve, pero bueno, quizás es porque es un poco la novedad, dentro de lo que cabe, no es la novedad real, pero sí es una novedad no visual para nosotros, Humos y Breaching Charts para el señor Blades, vale, de momento tampoco vemos unos cambios excesivos, Ikku tendrá sus granadas, no, a ver, si lleva granadas, ah, no, no lleva granadas, las granadas se las pusieron más adelante, lleva Flashbang, ok, y esa carga de pared, y ahora vamos con los defensores, vale, el señor Smoke, que bueno, ha sufrido cambios hace poquito, pero aquí lo tenemos, C4 y Alambre, ahora, no, ¿Smoke C4? Ostras, ahora que lo he visto, Smoke C4, cuidado, vale, señor Mute, que no tiene la, no tiene su fusil, vale, escudo y C4, no tiene su fusil, perdón, no, sí, es su fusil de secundaria, madre mía, soy un poco empanado, señor Castle, a ver qué lleva, ese escudo desplegable y Alambre de Espino, no lleva las piñas de impacto, porque no existían tampoco las piñas de impacto cuando salió el juego, vale, ya os digo, yo no llevo jugando tanto tiempo a Rainbow Six, pero sí sé que hay algunas cositas que no estaban, como es, pues esas bombetas, no sé, piñas de impacto, fijaos en el pulse, el pelo que tenía, me parto la caja, chicos, y ahora se acerca el momento, poquito a poco nos acercamos a esa Akog, tan echada de menos, Alambre y Escudo para el señor Doc, y bueno, realmente en Rook y demás van a estar igual, Tachanka, a ver qué lleva Tachanka, lleva Escudo, bueno, Tachanka no tiene, la metralladora no tiene el escudo, vale, que tiene delante, o sea, antiguamente no, no lo tenía, pero bueno, no podemos probarlo, vale, porque ya sabéis que no podemos jugar una partida personalizada, ojalá, chicos, pero bueno, no os preocupéis porque vamos a poder jugar un par de partidas para enseñar, y aquí viene, aquí viene lo bonito, aquí viene lo bonito, aquí viene lo precioso, aquí está la buena Akog en este arma, o sea, cuánto se echa de menos esto, esto era lo mejor, nevamos de Jägger, sin lugar a dudas, o sea, la mira táctica en esa carabina que lo hacía una auténtica pasada, y por supuesto, también en nuestro señor Bandit, vale, eh, ¿dónde está? Aquí está, su MP7 con Akog, chicos, ahí está, MP7 Akog, vamos a ver aquí en el menú, MP7, ahí está, con MP7 con Akog, sí señor, así sí, así sí, ¿verdad? Y lo dicho, ahí tenemos a todos los agentes, ¿vale? No podemos desbloquear nuevos porque no hay nada que desbloquear, ok, y lo dicho, no podemos jugar nada de multijugador, no podemos hacer nada más que los escenarios de entrenamiento, he jugado este para probar, aquí no se ve nada así nuevo porque realmente este es el tutorial como tal, y ahora vamos a jugar este segundo tutorial y os voy a ir enseñando, pues, yo quiero enseñaros todos los tutoriales para que veáis un poco el cambio que ha sufrido el juego, vamos, ya lo estáis viendo a nivel de menús y demás, esto sigue siendo lo mismo, así que vamos a saltar, vale, ya me puedo saltar por aquí el vídeo, no sé si me voy a pasar toda la situación como tal, simplemente vamos a ver un poquito, pues eso, el menú y fijaros, o sea, para empezar el juego se ve mucho peor a nivel de FPS, fijaros lo mal que va, vale, y es que si nos metemos en el menú, no podemos quitar la opción de Vsync, que era lo que hacía que fuese tan lento, de hecho, fijaros en cómo es el menú, o sea, es súper, súper, súper raro, así blanco, fijaros en que las opciones son mucho menos de las que tenemos actualmente, vale, y por aquí en controles, dados cuenta de, por ejemplo, la sensibilidad, fijaros cómo se ajustaba antiguamente la sensibilidad, que se ajusta con números, vale, bueno, con números del 1 al 10, vaya, ayuda a apuntar, vale, apuntar por la mira, el mapeo del mando, y lo dicho, no se puede quitar el Vsync, vamos, no sé cómo se hace, si se puede, imagino que por aquí no, por aquí está la configuración del matchmaking, que fijaros los mapas que hay, ya está, no hay más mapas que estos, que estáis viendo aquí, o sea, porque hicimos mapas, vale, y lo dicho, creo que no se puede quitar el Vsync, lo cual es una, es una faena, pero bueno, aquí, aquí tenemos el menú, vale, que ya está visto, y ahora pues vamos a proceder al gameplay, eh, bueno, pues igual, no poder quitar el Vsync, va súper mal, ¿no?, y fijaros, no sé, es que se ve, apuntar es como muy raro, y el recoil de las armas, fijaros, es, no sé, es muy raro, es muy raro, por supuesto, el menú de abajo, la vida, el chaleco, eh, los menúes podemos ver que sigue en el mismo sitio, pero a mí, de verdad, me cuesta muchísimo apuntar, no sé si es por los FPS, pero me cuesta mazo, la feed arriba a la derecha, eh, no sé, y fijaros cómo ponen las cargas, que, bueno, estas cargas ya, la verdad, es que son un poco ya más, más antiguas, o sea, no tan, tan antiguas, porque las pone lentas, como se ponía antiguamente, vale, fijaros cómo se rompe, vamos a entrar por aquí, eh, de verdad, o sea, no puedo apuntar, me cuesta mucho, creo que es súper difícil, de hecho, si lo queréis probar, luego al final del vídeo os explico cómo lo he hecho, para poner el juego en esta versión, y así podéis, podéis hacerlo y también comprobar vosotros lo complicado que es apuntar, vale, eh, vale, vamos a apretar aquí una pared, para que veamos cómo se queda abierta, vale, ahí lo tenemos, fijaros, se queda, es que no sé si, ahora mismo ya estoy rayado, porque no sé si esto se queda así en el juego o si no, pero ahí lo tenemos, vale, vamos a matar a este señor, fijaros en las barricadas también, que son un poco diferentes, bueno, que también han sufrido cambios, eh, y este cuadro no está aquí, en el, en la versión final, eh, este cuadro lo han quitado, yo creo, cómo se rompe, vamos a ver cómo se rompe también una pared si la acuchillamos, que también habrá cambiado, imagino, pues fijaros, si tiene hasta delay, cómo es la rotura, vale, mira, vamos a romper a tiros, es súper diferente a cómo se ve ahora, y lo he hecho, vamos a ver si podemos sacar el ren, vamos a usar la pistola también, porque antiguamente las pistolas tenían, fijaros en el recoil que tenían antiguamente las pistolas, cómo se mueve para arriba, eso también es un cambio no muy viejo, ¿no?, en plan que es algo que he cambiado hace poco, fijaros en la barricada, o sea, qué es esto, ¿sabéis?, eh, y a ver, tengo dron, oh, perfecto, a ver cómo es el dron, vale, el dron sigue siendo igual, lo único, pues eso, el menú de, hay menos terroristas, ¿no?, en la situación esta, no puedo ver, eh, que hay más, fijaos, emboscado pone, qué cojones, ¿qué es eso?, lol, y se queda marcado, eso yo no lo sabía, eh, que se, ay, mira, y tengo que activar el dron para poder pilotarlo, pero fijaros cómo se queda marcado el enemigo, se queda un ratito, vaya, no sé si habrá alguno más, no, no, parece que hay alguno más por aquí, pero bueno, y fijaros cómo se ha roto la pared también, parece súper diferente, y lo dicho, ¿está lo de, está lo de botear de un salto?, parece que no, pillamos al rehén, bueno, lo de rellenar, que también es diferente, vale, tenemos al rehén, a ver si puedo coger, cómo está sujetando el rehén, si, usar más los enemigos, bueno, a ver, fijaros, fijaros cómo marca, que me hace mucha gracia, vale, es que va súper mal, el juego, va súper raro, chicos, y sigue ingeniero, y le sigue el pineo, yo no sé si esto en el online era así, pero, emboscado, ingeniero, no sé por qué pone esas cosas, eh, pero, súper rando, y no puedo salir por aquí, vale, lo he dicho, ah, mira, aquí está reforzado, vamos a ver, mira cómo se reforzaban antiguamente las trampillas, no me acordaba yo de esto, tampoco es tan viejo, pero fijaros cómo se reforzaban, y lo he dicho, vamos para acá, vale, mira, es que, de verdad que es horrible apuntar, eh, pero horrible, horrible, y se queda aún marchado, joder, qué fácil, ¿no?, eran las situaciones antiguamente, ahora no se quedan tanto tiempo marchados, vale, me voy a cegar ahora, mientras entrego el rehén, a ver cómo es la granada flash, parece que tardan mucho más en petar, de lo que petan ahora, y bueno, la primera situación, un poco así como toma de contacto, fijaros cómo salen las letras de misión cumplida, y la cámara de repetición, también rarísimo todo, chicos, así que nada, vamos a probar la siguiente situación, y vamos probando cositas, vale, ya estamos por aquí, eh, estamos creo que con recluta todavía, ¿no?, sí, o sea, estamos con recluta, de momento no tenemos un agente para probar, y lo he dicho, mapa de... ¿esto está aquí? Uy, este muro yo creo que ya no está, ¿no? Juraría, no sé, ahora estoy un poco rayado, ¿este muro está en café, o lo...? No, no, no lo sé, estoy un poco rayado, de verdad que ahora igual hay cosas que sí que están, y estoy yo, plan, flipando, diría que le hecha buenas al Grimbo, pero a mí me mando un poco despistado. Sí creo que aquí había una cosa que cambiaron, que es un respawn, que se decía antiguamente, a ver si me acuerdo dónde era, chicos, en este mapa de Consolador, porque además podemos ver los mapas como eran antes, porque hay algunos que han sufrido un par de cambios, podemos ver el club viejo, seguro, que creo que había un mapa, una defensa en situaciones que se hacían en club, y lo he dicho, había un respawn, a ver, porque de momento, claro lo he dicho, no soy ninguna gente, tampoco pudo comprobar una especialidad, sí, ahí no, creo que se podía hacer un respawn super raro, y fijaos el punto rojo, no se ve una mierda con esto, ¿qué cojones? Fijaros, este murete creo que no estaba, y no sé, era por un respawn que se hacía, pero no me acuerdo cómo, creo que era saliendo por aquí, o algo así, que podías disparar a los que nacían ahí, no me acuerdo muy bien, pero fijaros que esto también está un poco cambiado, y, a ver, y lo he dicho, vamos a entrar, vale, ay, los alambres, fijaos lo que ralentizaban antes, esos alambres, estaban super cheto, y se rompían, si no recuerdo mal, de tres golpes, ahí está, de tres golpes, vale, madre mía, es que es, es una movida esto, es super difícil, seguiré diciéndolo de todo el vídeo, pero es que es complicado, vale, matamos a ese, y al fondo había otro, ¿no? Voy a romper una hatch, solo para ver un poco, cómo queda, porque ya ni me acuerdo, tampoco, a ver, es que tampoco tengo lo de, que puedo colocarlos, o sea, como que se coloca sola la recarga, no puedo elegir cuándo colocarla, a ver, no, esto se sigue rompiendo, más o menos igual, ¿verdad? Servidores sigue siendo igual, si el mapa, un poco más oscuro, sí que se ve, ¿no? Se ve como muy, muy, muy oscuro, pero por el resto, sigue siendo más o menos todo igual, no, vamos a probar a disparar, porque estas paredes ya sabéis que son de papel, ahora, en esta versión, bueno, también son medio de papel, esto no ha variado tampoco en exceso, tiene otro tipo de destrucción, como podemos ver, vaya pasada, la música sigue siendo la misma, la de la radio esa, vale, vamos para arriba, no, no voy a explorar en exceso el mapa, porque, madre mía, vamos a crear este señor, porque sigue siendo más o menos lo mismo, fijaos el refuerzo, oh, vamos a probar a cuchillar también a algún enemigo, la destrucción de las barricadas, me parece más realista ahora que antes, perdón, antes que ahora, me parece ahora, no sé, me parece que las barricadas se rompen mejor antiguamente, a ver, para ver la, sobre todo para ver la, joder, para ver la fit de cuchillo, que ahí la tenemos, y vamos a colocar el sedax, ¿sabéis cómo se colocaba antiguamente? que también puede variar, ya os digo, yo como no he jugado la versión, uy, eso es una flash, ¿no? se me avisa, de que te tiran flash, daros cuenta, me tenía una flash y no me ponía el, vale, muerto, voy a hacer un pro player de la versión alfa del juego, increíble, los alambres estos, que ya veis, es que reventizan, esto estaba todo chetado, o sea, antiguamente los alambres eran una pasada, lo bueno que eran, así jugaba la gente con el recluta, que tenía un montón de alambres, vale, vamos a poner el sedax, ¿me dejará ponerlo aquí? o no, esto también sigue igual, vale, voy a quitar esto, y vamos a intentar plantar, y nos hacemos la misión, y pasamos a la siguiente, sedax, ¿qué? que por cierto, se romperá culatazos, vamos a dejar que lo desactue un terrorista, porque ya sabéis que antiguamente, se quitaba culatazos, vamos a poner esto aquí, de risas, vale, porque esto, bueno, antiguamente quitaba más vida, joder, que rara es la mirilla de pinto rojo, vale, vamos a ver, quedan 45 segundos, que random, es muy random todo, mira, esa tía, mira como se rompieron, culatazos, me faltó, que recuerdos, que recuerdos, chavales, un juego vertical, a ver, eso sí, igual, madre mía, que es súper difícil, que es súper difícil apuntar, vale, que yo estoy jugando en play, ya sabéis que en play soy bastante malo, pero, no a estos niveles, ¿sabéis? es como muy random, va, 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 me están rompiendo todo, vale, muerto, es un señor, no, madre, 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 me dan esta gente que hay menos terroristas, que, le están abriendo con termita, a ver, que pasaba, que pasaba, que pasaba con la termita, pues ya me he puesto un poquito, la termita manda un trofeo, pero que es como, bueno, pues ok, así que nada, vamos directamente con, con la siguiente misión, a ver cómo se ve, aquí estamos con la señora Ash, abajo me estoy fijando, no sabía lo que era el chaleco, pero el chaleco debe ser, el blindaje que tiene cada personaje, abajo veis que sale una rayita de chaleco, esto yo es que no lo sabía, lo estoy intuyendo ahora, eso significa que tengo uno de blindaje, pero es de velocidad, ¿no? si jugásemos con Rook, el chaleco estaría a tope, y tendríamos menos velocidad, ¿no? Lo mismo con Tachanka y cositas así, así que bueno, tenemos a la Ash, vamos a jugar esta situación, la siguiente chicos, y si el vídeo tiene mucho apoyo, subo mañana, o sí, mañana mismo, que demonios, subo la segunda parte, ¿vale chicos? Y ahora, después de estas dos misiones, también os explico cómo poner el juego, en este formato, por si queréis probarlo, bueno, esta es la mirilla, fijaros, el triángulo es súper grande, comparado a, a como era antiguamente, también, y vamos a ver cómo se rompe esto aquí, o sí, madre mía, madre mía, pues sí que están duras las, las barricadas, pero fijaros, a mí me parece como mucho más realista, como se rompe, que se menciona, que lo que tarda en romperse, que es la leche, vale, vamos, vamos a ver el avión, aquí hay un señor, ¿no? ¿no está? Ah sí, que nos ha muerto, vale, esto es avión, avión no habrá variado en exceso, en principio, ¿no? aparece un poquito, igual, que rara la mirilla esta, pero es súper rara, vale, vamos a tirar un pepito de as, a ver, tío, ojo, ahí como se, uy, se abre súper poquito, ahora la as la abre mucho más, ¿no? ¿o es que soy yo? No, no, sí, sí, se abre poquito, vale, aquí no hay nadie, joder, es enorme, no se ve nada, muerto, y, vale, vamos a recargar, la sangre también me parece que antes salpicaba mucho más, me gusta más así, ¿no? más sangriento, a mí es que los juegos en plan sangriento me flipan, la verdad, voy de atrás, no, vale, eh, ¿dónde están los señores estos? Vale, aquí dentro debe de haber peña, que caos, y fijaos lo que os decía antes del recolgo de las pistolas, fijaos lo que se mueve la pipa, es que es una pasada, ahora mismo no se mueven tanto, vale, muerte, ¿y cuántas balas tiene la pipa, la vieja, 106, ¿qué es esto? ¿tienen tantas ahora mismo? No, la pistola no tiene tantas balas, yo sé que hubo una actualización que subieron las balas de los personajes, porque, eh, porque tenían muy pocas, pero, esto no es como demasiado, ¿no? No sé si por la situación, ya os digo, como también hace mucho que uno juega las situaciones, pues igual es por una cosa de la situación y no lo sé, fijaos que ha tirado la flash donde la marcan, los refuerzos, que bueno, parecen bastante iguales a los de ahora, más oscuros, pero bueno, ya estamos viendo que los mapas en general son, son más oscuros, madre mía, ah, que son humos, que no son gas, a ver el humo, ¿cómo se ve? Uy, que raro, ¿no? También se ve, se ve bastante diferente, pero bueno, el humo de Rainbow Six, la verdad es que es muy bueno, porque los juegos que incluyen humo, rollo Battlefield, Call of Duty y tal, suele ser un humo de mierda, y el de Rainbow Six sí que está muy bien, muy lo bueno, por otra de sangre que sale, ¿eh? Como mola, pues salió un montonazo de sangre, no sé por qué la redujeron, imagino que va a ser un poco más apto para todos los públicos, bueno, que Rainbow Six sigue teniendo mucha sangre, y de todas formas, el color de la sangre de ahora me gusta más que el de la vieja, el de esta, porque esta es como muy roja, muy pintura, la de ahora es como más realista, no es un poco más oscura y tal, pero sí me gustaría que hubiese más, vale, ¿dónde están los malvados? Malvados, que me hago un agujero de estos horribles, que se hacen, madre mía, es que se hacen súper raros, no sé, se hacen como con lag, no sé, vale, fuera, y el otro, no, y esto, esto no está, bueno, ahí se podía, es verdad, podemos hacer los glitches viejos, ahora que lo pienso, plan de subirnos al avión, y esas movidas, que se podía, me acuerdo, que te podías subir encima del avión, eso, podemos hacer también un tercer vídeo de haciendo glitches en situaciones, en el modo alfa, estaría graciosísimo, la verdad, bueno, vamos a jugar la última situación, os explico cómo hacer este truquito, es muy fácil, vale, poner el juego en la primera versión, y nada, vamos a ello, bueno, con glass, chicos, ojo, porque juraría que antiguamente glass mataba de un tiro, ahora lo veremos, y, correcto, su mirilla es, es roja, es muy raro, vale, y tiene tres humos, yo no sé si esto antes era así, o si es una cosa del modo situación, pero bueno, ahí tenemos los humos, voy a tirar el dron, porque es que antes me ha gustado bastante lo de, lo de poder marcar para siempre, o sea, emboscado, no sé por qué pone esas cosas, emboscado, a ver, voy a dejar que alguien me vea el dron, a ver si cambia, emboscado yo creo que no me ha visto, ¿este me ve el dron? sí, ya me lo he visto, y si le marco pone vigilante, pues sí, va variando, yo creo según lo que hagas con el dron, vaya, si te ven o no, artificiero, me parto, emboscado, me van dando dos puntos, por cierto aquí, si sigues marcando, te siguen dando puntitos, o, yo no me acuerdo, a ver, diez puntos, si vuelvo a marcarlo, no, eso era solo en modo multijugador, bueno, vamos a usar al señor Glass, qué raro es esto, voy a darle en la rodilla, a ver si he matado un tiro, vale, pues no, no he matado un tiro, eso mata de bastantes, yo juraría que he matado de un tiro, pero no, en la cabeza, uy, qué raro se hace, se apunta súper mal, chicos, de verdad os digo que se apunta, horriblemente mal, vale, fuera, uff, quién me dispara, bueno, a ver este señor, no, vale, ahí, joder, Glass este era horrible, antiguamente de Manejario, pero, ya ves la mirilla normal, vale, 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 y luego, me he dado cuenta también jugando, sobre todo la primera misión que no la he grabado, que la hitbox va fatal, en plan, que les da si no cuenta, o sea, que el juego ya estaba un poco roto, desde que salió, a nivel de hitbox, eso que está roto, ah, porque Glass, uuuh, como rompe Glass, que rompe de un tiro, que canteo, que canteo, que rompe parece un tiro, que canteo, vale, ahí está el artificiero, que tengo yo curiosidad por, por dispararme con él, a ver, madre, ha petado ya, increíble, vamos a ver esto, porque, ah, no, no rompe paredes, nada, de hecho rompe paredes de más tiros, incluso, el C, ojo con él, con ese, me está bien, madre mía, que raro es, que raro, que raro, que raro, sobre todo la mirilla esta, se me hace rarísima, madre mía, a tope, vale, vamos a intentar sacar al rehén, y ya os digo, ya os explico un poquito, jajaja, vamos a ver, que pena te, esto es un canteo, es como tener wallhacks, pero claro, tiene la mirilla esta roja, pero no, no marca a los enemigos, ni nada, no sé, es un poco mojón, puedo saltar, cuidado, que me tiran flash, vale, ok, ¿dónde está ese que ha tirado flash? está aquí, no, oh, chaval, no ralentiza el alambre, vale, vamos a pillar al rehén, al calvo, repito, y, bueno, esto es canal viejo, claro, pero bueno, el canal viejo lo tenemos, lo tenemos bastante fresco, yo creo, no todo el mundo, fijaros que me cuesta la vida, apuntar, ahí está, esto se rompe con, ay, las no rompe trampillas, ah, las no rompe trampillas, en esta versión, me parto, vale, 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 y ve a través del humo, uy, vamos a probarlo, que no lo he probado, si ves a través del humo, como con este señor, vamos a probarlo ahora, vale, intuyo que sí, ¿no? pero no lo sé, por la mirilla esa roja, si no, ya me contarás para qué, vale, vale, lo he dicho, y en el próximo vídeo, ya enseñaremos club, enseñaremos todos los cambios, imagino que también este será el viejo café, vamos a hacer rapper, que no hemos hecho, ¿no? vale, el rap sigue siendo, sigue siendo azul, ah, que esloja, vale, muerte, vale, que voy a probar el humo, espérate, vale, tiramos humo y, en serio, no veía a través del humo, verdad, joder, vaya mojón de personaje, ¿no? como mal eso sí, la sangre, salpicando, rola mínimo, vaya mojón de personaje, la verdad, las antes, yo creo, vale, pues, ahí lo tenemos, ¿hay alguno? no, bueno, pues, os explico rápidamente como he hecho esto, vale, vamos a rachar aquí al rehen, como he puesto el juego en primera, en su primera versión, vale, ya está, mis opciones, entonces, os lo digo, tenéis que tener el juego, lo primero, en disco, vale, si no tenéis el juego en disco, no podéis hacer eso, entonces, yo en mi caso, solo lo tengo en Playstation en disco, pero vamos, se puede hacer en, bueno, en PC, la verdad es que no sé si se puede hacer, eso habría que probarlo, pero por lo menos se puede hacer en, en Play y en Xbox, también sé que se puede hacer en Xbox, pero yo en Xbox no lo tengo en disco, entonces, ¿qué tenéis que hacer chicos? tenéis que quitar el internet de la consola, vale, yo en este caso era Play, he anulado el internet, cierras el juego, y lo desinstalas, una vez desinstalado, metes el disco, y cuando metas el disco, te va a dejar jugar, es tan sencillo como eso, por supuesto, siempre con el internet es conectado, porque si lo tenéis conectado, rápidamente os actualiza el juego, es una tontería, porque realmente es súper lógico, lo que estamos haciendo, simplemente meten un juego, que no está actualizado, y ya está, así que, y lo he dicho, tiene que estar en disco, porque en disco siempre va a contener la primera versión del juego, así que lo he dicho, podéis hacerlo así, si no tenéis disco no se puede, y lo he dicho, nos dejamos estas misiones, que quedan por aquí, vale, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, para el próximo vídeo, espero que os haya encantado, nos vemos en el siguiente, chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!